El juicio académico es una institución prevista en el Estatuto de la Universidad que permite juzgar con un tribunal propio a los docentes de la universidad cuando hayan cometido excesos, abusos de autoridad o faltas ético-disciplinarias. Está conformado por el guardasello de la universidad y por cuatro profesores eméritos. Significa que la universidad pone en marcha un mecanismo interno que permita deslindar responsabilidades en esto que entendemos es una falta muy grave por parte del señor decano de medicina, de no reconocer el cumplimiento cabal del plan de estudio por parte de una cantidad de alumnos que han sido evaluados por los propios profesores de la Facultad de Ciencias Médicas, que han aprobado y cursado todas sus asignaturas, que han terminado su práctica final y que bajo los propios criterios del plan de estudios de la carrera de médico hoy son estudiantes recibidos y tienen derecho por supuesto a su título y a la posibilidad de ejercer su profesión. Es simplemente esto, cuando digo simplemente no digo que sea una cosa leve, es una cosa muy grave. No tenemos registros de juicio académico aún decano en funciones por lo menos en los últimos 30 años de la universidad. Es una circunstancia que además tampoco nos pone felices, por supuesto, es una circunstancia de mucha tristeza, pero que nosotros vamos a tomar todas las herramientas que tengan a nuestro alcance para que se respeten los derechos de nuestros estudiantes y nuestros egresados. Bueno, de todas maneras hay que recordar que en pocas semanas va a haber elección de decanos en todas las facultades, inclusive en la Facultad de Medicina, probablemente mientras el juicio académico se esté sustanciando haya nuevo decano y nuevo vicedecano y nuevo consejo directivo en la facultad. Veremos qué pasa. De acuerdo a la Ley de Educación Superior y de acuerdo al Estatuto de la Universidad, es la universidad la que pide los títulos. Expedir un título universitario de grado es una enorme responsabilidad y de hecho hay responsabilidades legales que conlleva el acto de expedir un título. Por supuesto que lo vamos a hacer porque tenemos toda la documentación que certifica que los estudiantes cumplieron y aprobaron su plan de estudio en su totalidad. De todas maneras el Consejo Superior es intérprete del estatuto y puede reglamentarlo y ha autorizado al presidente a que designe a otros funcionarios en plazo del decano para la firma de estos títulos.